Personal de salud participó en el cuarto foro nacional de prevención y atención de las anomalías congénitas con el propósito de alertar sobre esta enfermedad. Alejandra Arenivar con el reporte. En el país, las anomalías congénitas ocupan la segunda causa de mortalidad neonatal infantil. Lo más frecuente desde hace cinco años son las anomalías cardíacas. Las anomalías congénitas es cuando el niño nace con una malformación dentro de la estructura normal del cuerpo o dentro del funcionamiento normal que debe tener el cuerpo alterada. Entonces hay diferentes tipos de malformaciones, tanto del intestino, del tubo digestivo, del cerebro, del corazón, del hígado, de diferentes estructuras del cuerpo. Entonces hay que visibilizarlo porque esta causa de muerte es la segunda del país en los recién nacidos. En el 2014 se reportaron 2.268 menores de cinco años con anomalías, de los cuales 289 fallecieron por esta causa. Para el 2015 se observó un leve descenso. Tuvimos 2.200 casos de malformaciones congénitas. Es un dato muy importante porque es un producto muy importante que nos viene a repercutir en muerte porque hay malformaciones que aquí y en cualquier parte del mundo fallecen cuando... Y a veces no es que solo tengan una malformación. Tenemos niños que nacen sin ano, sin esófago, con problemas intestinales, con problemas hepáticos y a veces con problemas cardíacos. Entonces se nos hace muy complejo. Además, se ha presentado una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para solicitar que se declare el 3 de marzo como Día Nacional de Prevención y Atención de las Anomalías Congénitas a fin de impulsar acciones de prevención y vigilancia. Para que todos estemos compenetrados, que las malformaciones del cuerpo existen y que debemos unirnos todos porque la mayoría de ellas son prevenibles. Hay factores como socioeconómicos, hay factores genéticos, hay factores ambientales y hay factores infecciosos. Que si actuamos sobre ellos, si mejoramos la nutrición de nuestras mujeres cuando se van a embarazar en la etapa adolescencia, cuando van a entrar a la etapa ya de la concepción, si las aconsejamos bien, si se nutren de una forma mejor, si les dan algunos suplementos de micronutrientes y macronutrientes, la posibilidad de que tengan niños con malformación congénita va a ser mínima. Se calcula que cada año alrededor del mundo, 270.000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida debido a anomalías congénitas, que afectan a uno de cada 33 lactantes, causando una de cada cinco muertes infantiles y 3,2 millones de discapacidades al año.